Esta es una SEGA Genesis 3. Es de un suscriptor llamado Julito que me pidió hacerle varias modificaciones. La recordaréis de otros vídeos, pues ya le hice el mod de región libre. Sin embargo, a pesar de ser región libre, no ejecuta todos los juegos. Este modelo de Genesis tiene algunos recortes y no es compatible con juegos de Master System, el SEGA 32X o con el juego Virtual Racing. Afortunadamente es posible rehabilitar la compatibilidad con esos dispositivos. Para hacerlo, abro la consola quitando los cuatro tornillos que sujetan la carcasa superior. La abro con cuidado para desenchufar el cable del LED, retiro la chapa superior quitando los tornillos que la sujetan y finalmente saco la placa base quitando los dos tornillos que la sujetan a la carcasa inferior. Para rehabilitar la compatibilidad, hay que conectar varios pines del slot de cartuchos al procesador principal de la consola. Voy a usar una guía de la web ConsolesUnleashed.com para saber cómo realizar las conexiones. Voy a colocar un poco de cinta de enmascarar en el slot para señalar los pines que necesitaré soldar. A continuación sueldo varios cables que he cortado a medida y también he estañeado con anterioridad. Ahora he de soldar estos cables a varios pines del procesador principal. Las soldaduras a los pines son algo difíciles, pues son muy pequeñas. Por suerte es posible soldar los cables a otros componentes haciendo más fáciles las soldaduras. Después compruebo con un multímetro que todas las soldaduras son correctas. Y ya estaría esta modificación. No es necesario comprar ningún componente especial, suelo tener cables lo bastante finos y un poco de pulso con el soldador. Vuelvo a montar la consola colocando la placa base en la carcasa inferior, asegurándola con dos tornillos, colocando la chapa metálica superior con sus tornillos, conectando el led que indica la región de la consola y cerrando las dos mitades de la carcasa con sus cuatro tornillos. Ahora el virtual racing ya funciona en esta SEGA Genesis 3, mejorando así su funcionalidad. No he podido probar los juegos de Master System, pero Julito ya me ha avisado que aunque con esta modificación se añade compatibilidad, no todos los juegos de Master System serán compatibles. Aún así es una modificación que vale la pena para mejorar su funcionalidad. Y no es el último mod que le haré a esta consola. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete. ¡Suscríbete!